Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Comida mexicana bien hecha, fácil de preparar. Y sobre todo, sobre todo, cuando, ¿qué crees, señora? Es bajo en grasa, como es grasa. Gracias también, porque no vamos a hacerle ninguna gracia al pobre pescado que acabamos de sacrificar. Y bueno, una deliciosa receta muy baja en grasas, muy sana, la verdad. Hoy que es lunes nutricional y que la verdad a mí los lunes nutricionales son los que más me gustan. Bueno, voy a empezar por quemar en un comal las hojas de plátano. Tatemado. No, tiene que ser tatemado cuando está realmente achicharrado. Aquí nada más están pasando, les voy a decir, ¿para qué? Para que sean mucho más flexibles. Vamos a poner esta vez acá. Si se fijan, aquí podemos ver que la consistencia es un poco dura. Y lo único que debemos de hacer es empezarla a pasar por el fuego. Yo tengo un comal. Y miren cómo va a estar cambiando de color. Si lo podemos ver. Usted en su casa, señora, si usted no llega a tener hojas de plátano, por alguna razón que no encuentre, la podemos encontrar en todos los mercados. Recuerde que yo soy de mercado, me encantaría el mercado. Hay cosas que no se encuentran, por supuesto, también en el súper es muy bienvenido. Pero estas hojas de plátano siempre las encontramos, tanto en el súper como en el mercadito. Si no la encuentra, sustituyelo por papel aluminio o papel en cera. La cosa es que esta hoja de plátano, como es un pescado yucateco, nos va a transmitir sabor. Bueno, está muy fácil de hacer. Voy a licuar un cuarto de pasta de achote, jugo de naranja, jugo de limón, ajo, orégano seco, vinagre, y le voy a poner vino blanco. Vamos a licuar todo esto. y voy a dejar marinando mis pescados por aproximadamente una hora. Estoy empezando a usar guachinangos. Estos son guachinangos enteros. Son muy chiquitos, están a buen precio. Y vamos a platicar un poquito de las características del pescado. El pescado, cuando yo lo compre, no debe de oler absolutamente a nada. Huele a mar, huele a pescado, huele salado. Los ojos están realmente brillosos. Ahí los podemos ver. Están brillosos, como chín, me pescaron. De que lo sorprendieron al pobre pescado. Ya aquí está limpio, pero las branquias deben de estar completamente rojas. Rojas como si fuera sangre. Son características muy importantes del pescado. A la hora de tocarlo, y yo lo toco, la piel no se hunde, está firme al tacto. Un lindo pescado. Este pescadito es como para una porción, entonces vale la pena. Voy a ponerlos en mi refractario. Y les voy a poner la marinada encima. Díganle, por favor, a la gente que está hablando que ahorita no estamos, que estamos bien ocupados trabajando. Y si es María José, le dan una nalgada de mi parte porque sabe que a esta hora no puede. Es el teléfono de Ismael que siempre está llamando. Vámonos al refrigerador. Recordemos, siempre que voy a marinar, sobre todo en un lugar de clima con unas temperaturas altas, se van al refrigerador. Si yo voy a marinar alguna carne que posea por 30 minutos, a mí me gusta dejarla fuera del refrigerador, así el músculo se relaja, le entra perfectamente bien la marinada y entonces el sabor es mucho más rico. Las carnes también se suavizan. En este caso el pescado es un pescado suave. Entonces podemos hacerlo en un refractario o en una charola. Tenemos ya listas nuestras hojas de plátano. Vamos a ver acá. ¿Y cuál es la parte brillosa? Esta es la parte brillosa. Tantito aceite de oliva, que por aquí me lo robaron, por favor, me hace pásame aceite de oliva. Dedos. Tenemos nuestros pescados ya marinados, si pueden darse cuenta, ya la textura ya cambió de color. Dedos, pásale, 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 pásale. Ahí está. Gracias. Vamos a poner aceite de oliva, de preferencia. Recuerden que para cocinar, el aceite de oliva no debe de ser de preferencia extra virgen. Nosotros usamos el aceite de oliva extra virgen cuando vamos a probarlo, cuando el aderezo está fresco, cuando vamos nada más a ponerle a un panecito aceite de oliva. Entonces vale la pena consumir el aceite de oliva extra virgen. Pero si vamos a cocinar, yo les recomiendo que usen un aceite de oliva virgen. Acuérdense que la primera presión, por eso se le llama así, de las olivas, olivos, es por eso que se llama primera presión y es aceite extra virgen. vamos a ponerle unas ramitas de pasote. Vamos a poner unas de jitomate, unas rebanaditas de jitomate. Bueno, pero que sed más silencioso, ya hasta se parecen al de otros lugares. Podemos ponerle laurel. Podemos ponerle laurel. A mí, en lo personal, no me gusta mucho. Creo que va a potencializar mucho el sabor y yo prefiero mejor que se quede con el saborcito del asiote porque lo puede predominar. Entonces vamos a poner uno y al otro no le voy a poner nada para que ustedes y yo lo podamos probar. Ahora sí, me falta algo muy importante. Es la sal. Sal suficiente. Un pescado totalmente bajo en grasas. Vamos a taparlo perfectamente. Lo podemos sellar si quieren. Si no, lo podemos dejar así nada más. No pasa absolutamente nada. Exactamente, chicos. Y ahora sí se va al horno. Tenemos el horno precalentado a 350, a 375 Fahrenheit, que son 180 centígrados. Y ahora sí, se va al horno y va a estar listo en 15 minutos. Ahora, vamos a dejarlo por 15 minutos. pero antes les quería decir, miren nada más, nuestro pescado está delicioso, fácil de hacer, muy, 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 ¿sabe qué? Muy light, muy bajo en grasa y vale la pena hacerlo, la verdad. Yo quiero probarlo nada más. ¿Cómo sé que está listo? Por supuesto, la carne está ya totalmente blanca. Miren, podemos verlo. ¡Órale! Delicioso. Me gustó porque está fácil, cero grasa, muy nutritivo y el filet, perdón, y el pescado entero está muy económico. ¿No quieres usar guachinango? Use cualquier pescado de su preferencia. Y esa receta, la verdad, valió la pena. Bueno, ahora, otro tip, el ojo. Podemos ver el ojo del pescado, está totalmente opaco, eso significa que está completamente cocido y muerto, como dijo Cristian. ¡Ay, Cristian, Cristian! La mejor programación en vida y hogar para verte y sentirte mejor. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena 3 guión bajo mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Vida y Hogar y disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias!